Gracias Señor Porque sé que eres mi amigo Y siempre estarás conmigo Para darme de tu amor Porque nunca me has dejado Ni me has desamparado A ti canto mi canción Gracias Señor Porque en medio de la tristeza Y del dolor Me has mostrado tu amor Tu bondad me alcanzó Y hoy tu hija yo soy Me has mostrado tu amor Tu bondad me alcanzó Y hoy tu hija yo soy Gracias Señor Porque en medio de la tristeza Y del dolor Me has mostrado tu amor Tu bondad me alcanzó Y hoy tu hija yo soy Me has mostrado tu amor Tu bondad me alcanzó Y hoy tu hija yo soy Y hoy Y hoy tu hija yo soy Lo divino en lo humano se hizo carne Y el reino de los cielos se acercó El misterio de los siglos revelado El Mesías prometido se encarnó Su martirio principió en el pesebre Donde el mundo egoísta le mandó Pues no hubo un lugar de tan realeza Que pudiera su cabeza recostar Al que debo yo servir Vino a servirme Al que debo yo buscar Me busco a mí Al que debo yo de amar Me amó primero Por entero Por mis culpas se entregó Su martirio principió en el pesebre En el pesebre Donde el mundo egoísta Le mandó Pues no hubo un lugar de tan realeza Que pudiera su cabeza recostar Al que debo yo servir Al que debo yo buscar Me busco a mí Al que debo yo de amar Me amó primero Por entero Por entero Por mis culpas se entregó Por entero Por entero Por mis culpas se entregó Por entero Por entero Quiero que escribas Quiero que escribas En lo más profundo Del corazón Del corazón Del corazón Y de todo mi ser Tus estatutos Y tus mandamientos Que por mi sangre Corra el temor de Dios Quiero que a cada paso De mi vida Tú estés presente Y seas mi ayudador Porque mi alabanza De ti será Mis manos Mis manos A ti Levantaré Y en tu misericordia Esperaré Quiero que escribas En tu misericordia En tu misericordia En tu misericordia Que por mi sangre Que por mi sangre Corra el temor En tu misericordia En tu misericordia En tu misericordia Porque mi alabanza Porque mi alabanza De ti será De ti será De ti será por mi servicio En tu misericordia Con la vida De ti ser Te desistido Cuando es asistida En tu misericordia Recibido He pasado, por pruebas he atravesado Y no he salido de una, cuando la otra está llegando Mis fuerzas se terminaron, sin las rimas casi he quedado Pero en el fondo de mi corazón, yo puedo escuchar tu dulce voz Que me dice así Yo no te voy a dejar jamás, yo de tu lado no me voy a aportar Y cuando sientas que caes, tu en mis manos segura estarás Nunca te voy a abandonar, y lo que te he prometido tu verás Solo te pido hija mía, de fuerte y valiente Y una corona tendrás Ahora me siento segura Pues Jesús está conmigo Y aunque todo se levante en mi contra Mi confianza segura está en él No me va a abandonar Yo no te voy a dejar jamás Yo de tu lado no me voy a aportar Y cuando sientas que caes, tu en mis manos segura estarás Nunca te voy a abandonar, y lo que te he prometido tu verás Solo te pido hija mía, de fuerte y valiente Y una corona tendrás Solo te pido hija mía, de fuerte y valiente Y una corona tendrás No me voy a abandonar, y lo que te he prometido tu verás No me voy a abandonar, y lo que te he prometido tu perro No me voy a abandonar, y lo que te he prometido tu verás Acuérdate de tu Dios En días de tu juventud Antes que vengan días malos En los que llores tú Como la flor es tu vida Marchitada por el sol Recuerda que tú eres joven De deser, mira el Señor Tu joven sigue adelante Con Cristo en tu corazón Antes que vengan días malos En los que llores tú Como la flor es tu vida Marchitada por el sol Recuerda que tú eres joven De deser, mira el Señor Esfuérzate y seguí Que valiente le dijo Dios a Josué Y tú entrarás en la tierra Y en la cual te prometí Como la flor es tu vida Marchitada por el sol Recuerda que tú eres joven Recuerda que tú eres joven De deser, mira el Señor Como la flor es tu vida Marchitada por el sol Marchitada por el sol Recuerda que tú eres joven Debes ser, mira el Señor De deser, mira el Señor De deser, mira el Señor Te has de preguntar Mi querido amigo Mi querido amigo Que no fue el destino Que te trajo aquí Tú eres una joya Alguien importante Alguien invaluable Para mi Señor Él quiere entregarte Un regalo hermoso Y ese regalo Es la salvación No es casualidad No es casualidad Que tú estés aquí Cristo preparó Una cita contigo Él te quiere amar Te quiere bendecir No es casualidad Querido amigo No es casualidad Que tú estés aquí Cristo quiere darte Quiere darte vida Quiere darte vida No es casualidad Déjame decirte Mi querido amigo Mi querido amigo Que no fue el destino Que te trajo aquí Tú eres una joya Alguien importante Alguien invaluable Para mi Señor Él quiere entregarte Un regalo hermoso Y ese regalo Y ese regalo Es la salvación No es casualidad No es casualidad Querido amigo No es casualidad Que tú estés aquí Cristo preparó Una cita contigo Él te quiere amar Te quiere bendecir No es casualidad Querido amigo Querido amigo No es casualidad Que tú estés aquí Cristo quiere darte Quiere darte vida Quiere darte vida No es casualidad 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 Me libraste de la muerte Y me diste nueva vida Y hoy vengo a cantarte con mi corazón agradecido Desataste mis tristezas, me ceñiste de alegría Pusiste canto en mi boca y borraste todas mis heridas Por eso yo te serviré y te cantaré No tengo como pararte este regalo en mi vida Este milagro de vida Ahora yo te agradezco Pues me ha levantado Me diste nueva vida Y se cumplió la profecía Un milagro yo soy Aunque al principio no entendía El porqué de lo que sucedió Tú te elevaste el dolor Y la aflicción Que invadía mi vida Me preguntaba por qué dejaste Que pasara por esta situación Y no entendía que era Para glorificarte en mi vida Por eso yo te serviré Y te cantaré No tengo como pararte este regalo en mi vida Este milagro de vida Ahora yo te agradezco Pues me ha levantado Un milagro de vida Un milagro yo soy Me diste nueva vida Y se cumplió la profecía Un milagro yo soy Amigos quiero decirles Que Cristo está por venir Si no estás preparada Ya no es tiempo de dormir Si no le aceptas ahora Te quedarás a sufrir Pronto suena la trompeta Y en el cielo estruendo habrá Por el acontecimiento Que el Rey de Reyes vendrá A levantar a su pueblo Que esperándole está Se ha llegado el momento De todos participar De las bodas del Cordero Que se van a celebrar Tienes que estar preparado Para que puedas entrar Pronto suena la trompeta Y en el cielo estruendo habrá Por el acontecimiento Que el Rey de Reyes vendrá A levantar a su pueblo Que esperándole está Vamos, pronto viene el día En que mi Jesús vendrá Se acabaron las tristezas Se acabó la enfermedad Se acabaron los problemas Me voy con él Me voy con él a gozar Pronto suena la trompeta Y en el cielo estruendo habrá Por el acontecimiento Que el Rey de Reyes vendrá A levantar a su pueblo Que esperándole está Por el acontecimiento Que el Rey de Reyes vendrá Y en el cielo estruendo A mi madre querida le canto Hoy le canto Hoy le canto con todo mi amor Y a mi Dios que la vida te ha dado Hoy le canto con todo mi amor Hoy le canto con todo mi amor Por instruirme en los caminos de Cristo Y enseñarme a amarlo con el corazón Eres mujer esforzada y valiente Eres mujer digna de admiración Eres amada por Dios y por todos tus hijos Eres bendición Y hoy le agradezco al Señor por tu vida mamá Eres un regalo de Dios Música Te agradezco madrecita linda Por tus cuidados y por todo tu amor Por instruirme en los caminos de Cristo Y enseñarme a amarlo con el corazón Eres mujer esforzada y valiente Eres mujer digna de admiración Eres amada por Dios y por todos tus hijos Eres bendición Y hoy le agradezco al Señor por tu vida mamá Eres un regalo de Dios Y hoy le agradezco al Señor por tu vida mamá Eres un regalo de Dios Estoy un regalo de Dios Y hoy le agradezco al Señor o Señor por miervo Y yo le agradezco al Señor Y yo le agradezco al Señor por tu vida mamá Y yo le agradezco a mi Dios Un nuevo día, el sol muy pronto alumbrará Ya amanece, la noche oscura terminará Las aves vuelan, los pajarillos suelen cantar Todo es fiesta, en tu cumpleaños a celebrar Gracias a Dios que ahora cumples un año más Felicidades, te dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Felicidades, querido hijo, amado hermano en Cristo Jesús Toda la dicha y bendiciones son para ti Los mandamientos has de guardar en tu corazón Y muchos días y muchos años has de vivir No faltará misericordia, reina la paz Gracias a Dios que ahora cumples un año más Felicidades, te dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Felicidades, querido hijo, amado hermano en Cristo Jesús Música 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 ¡Gracias!